Este, tú lo dices, la Escuela Nacional de Directores Técnicos para nosotros fue un reto desde que inició a la par con la Liga, cuando en el tema principal se hablaba de sueldos, condiciones, hicimos hincapié en que nosotros queríamos seguir estudiando. En lo personal yo creo que también no voy a conseguir más bien con Dinora en el tema de que dijimos vamos a agarrar una carrera, independientemente de nuestra carrera ya profesional, ya hemos ejercido una licenciatura, yo decidí tomar esta carrera como para seguir visualizando el futuro y pensando de lleno en el tema de seguir preparándonos, en el tema de estar un paso adelante siempre en busca de ser pioneras en todos los ámbitos y creo que coincidimos en que este curso iba a ser ideal para seguir, después de jugar fútbol dentro de la cancha, seguir ejerciendo el fútbol ya sea fuera de ella o en el plano administrativo también estar ahí levantando la mano. Yo creo que fue uno de los principales objetivos al momento de que se realiza lo de la Liga, fue una de mis principales condiciones al momento de llegar al club, el hecho de que bueno, sabes que a mí me interesaría mucho seguir preparándome, seguir obteniendo conocimientos y está el curso de directora técnica, me gustaría tomarlo, ¿por qué? Porque obviamente sabemos que la carrera del futbolista es sumamente corta y pues bueno, nosotros a pesar de que sabemos que nos quedan muchos años por jugar, es bueno tener ya eso, seguir preparándonos, esto no acaba aquí, al contrario, todo lo que pudimos haber obtenido en la carrera yo creo que es poco, ¿por qué? Porque nos tenemos que seguir preparando día a día, yo creo que es un aprendizaje constante, obviamente vienen certificaciones, vienen diplomados, vienen cosas que en los cuales a nosotros nos va a seguir enriqueciendo, ¿para qué? Para que también seamos una entrenadora dentro de la cancha, yo creo que eso suma siempre y el hecho de seguir preparándonos es fundamental para nosotros, entonces la verdad es que el haber terminado o concluido este curso me llena mucho de felicidad porque son los objetivos que me marqué desde el principio. Bueno, yo en lo personal yo siempre me voy a tener de objetivo selección nacional, porque eso es lo que yo creo que todo entrenador debe de aspirar, obviamente sabemos que todo es paso a paso, empiezas también con desarrollo, obviamente con las básicas de jugadores, de jugadoras, liga femenil, liga varonil, Europa, o sea, yo creo que no debe de haber un límite de donde te visualizas, yo creo que todo va a ir en constante crecimiento y es la experiencia que vas a ir tomando el día a día. Pues muchos verán la similitud que tenemos Dinora y yo, creo que Dinora es una jugadora que siempre ha visto por su futuro y es muy precavida al momento de hacer movimientos en su vida y coincido con ella, es una receta infalible, definitivo al estar, insisto, un paso adelante nos abre oportunidad en cualquier plano. Bueno, yo me visualizo en los mejores equipos, pero también me gusta mucho la formación, para mí el tema de inculcarles a las niñas y a los niños que la educación, el fútbol es un trampolín ideal y tienes que iniciar con algo, me encantaría a lo mejor que el día de mañana, cuando ya no decida estar dentro del campo, que me dieran el mejor equipo del mundo y dirigirlo, yo creo que cualquier DT quisiera eso, pero se inicia desde abajo y la formación es un pilar importante, entonces me veo en las subs, me veo en el primer equipo femenil, varonil, me veo en selección nacional, me veo en un equipo europeo, hay que tirarle a lo más alto, pero con los pies bien puestos en la tierra, entonces yo creo que lo más importante es ser consciente que para dar el primer paso, pues es obviamente iniciar desde cero, pero en la mira siempre buscar lo más alto. No, a cualquier posibilidad, yo insisto, con que vaya mis principios alineados con el club, no me estoy traicionando a mí misma, entonces la idea de sentirte plena al momento de desarrollar tus habilidades como DT, en cualquier club es bien recibido, si algo de plano no me parece y las condiciones no son las adecuadas, no importa el color del club, pues voy a decir que no, porque ya estoy traicionándome a mí misma, entonces no, no hay ninguna condición de decir este nuevo club no voy a estar, simplemente si, más bien te lo pongo al revés, cualquier club que quiera formación, que quiera liderazgo, que quiera campeonar, que quiera estar en los primeros planos, claro que voy a ser la primerita en decir yo quiero estar ahí para dirigirlo. Como acaba de contestar, deciré, yo creo que es fundamental que nosotros no nos cerremos ninguna puerta, al contrario, tenemos que siempre tener las posibilidades abiertas en cualquier club, pero como dice ella también, siempre respetando nuestros principios, nuestros valores, nuestros objetivos, siempre que el club pueda respetar eso, yo creo que está abierta en todas las posibilidades. Bueno, yo en lo personal, yo desde que estábamos, ahora sí que en el curso, siempre nos tocaba en el equipo y siempre decíamos, hey, no sé quién le va a tocar primero, pero si a mí me toca primero, te vienes, o si a ti te toca primero, me jalas, o sea, realmente sí, ¿por qué? Porque compartimos muchas ideas, a pesar de que tenemos carácteres muy fuertes las dos, yo creo que sabemos modelarlo y sabemos saber reconocer cuando una tiene la razón, entonces esas son de las cosas que un cuerpo técnico siempre debe saber, entonces anteponer sobre todo el ego, sobre todo lo que sea de la personalidad y saber que alguien va a tener la oportunidad primero que otra, porque así es la vida, ¿no? Pero bueno, saber que contamos una con la otra, yo creo que eso es bonito también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!